Previo a la pandemia, nosotros habíamos terminado con todos los 165.000 metros cuadrados que son de desmalezamiento de todos los espacios verdes, pero se siguió limpiando, digamos, o sea, las plazas y los paseos por ahí, la gente pasa y, bueno, hay basura, se sigue limpiando, se sigue rastrillando y, bueno, cualquier vecino se puede acercar si tiene alguna sugerencia al respecto. Uno de los lugares donde se trabajó también es el camino conocido como Cortafuegos, ¿no? Exactamente, ahí se trabajó en la limpieza de basura también que lamentablemente algunas personas llevan, siendo que hay recolección de residuos en toda la ciudad, se llevan ahí, tiran los residuos y se llevó la moto niveladora para ensanchar. También se hacen tareas de poda, esa poda, digamos, que hace a la apertura de ese cortafuegos, lo cual es importante para el trabajo de los bomberos. Hablar también del tema de este poda que tocaste, que precisamente, bueno, hay gente que lo sigue haciendo, lo vemos en la ciudad, hay varios aspectos para remarcar, ¿no? Entre cuánto sacar, cuándo podamos y demás, y también hacerlo a conciencia. ¿Cómo ha sido este año en base a lo que van viendo hasta el momento ustedes? Para tomar una dimensión del arbolado, más o menos son 5.000 árboles, no todos necesitan poda, en realidad hay una tendencia a no podar actualmente, el problema es que nosotros a veces tenemos árboles que no coinciden con un árbol de vereda, crece mucho más allá, rompe la vereda y abajo también tenemos lo que es cloaca, lo que es agua. También problemas con el cableado, ¿no? Exactamente, entonces por esa razón esta convivencia entre el árbol y la urbe hace que se pidan permisos de poda. Estamos hablando de 300, con relación a 5.000 es poco. Entonces son permisos de poda, personas que lo piden, que hacen la poda, por estas cuestiones ellos quieren hacer una poda correcta, llaman a un personal y realizan la poda. Nosotros estamos con, más o menos, con esa cantidad de 300, el trámite es presentar en mesa de entradas una solicitud de autorización, nosotros llamamos a un ingeniero agrónomo que va personalmente domicilio por domicilio y evalúa cómo está el árbol y cuánto se poda, si un 20%, un 40%, un 50% y en algunos casos aproximadamente 6 olmos, que son los que rompen las veredas y que rompen los caños, se ha aconsejado la extracción. Que bueno, van a ser repuestos por otros ejemplares más amigables con la urbe. Bien, recordar que esto siempre debe ser así, porque hay sanciones importantes, de hecho hubo casos en esta época de poda. Sí, sí, ustedes lo cronicaron y bueno, las actuaciones se elevaron al juzgado de faltas y también algunas podas no autorizadas. De todos modos, como estamos en una situación de pandemia, si la poda, si vamos a tomar ciertos casos como para hablar con el vecino y que tome la precaución de hacer el procedimiento como corresponde. Juan, hablar de un nacimiento, un árbol, contame un poquitito de eso. Sí, nosotros hemos tomado, digamos, un promedio más o menos de 25 nacimientos por mes en la falda y hemos tomado contacto con los padres para ver si quieren acercarse a plantar el árbol. No hemos tenido mucho interés, lamentablemente, en esto. Lo va a plantar la municipalidad y lo que sí, digamos, ahora estamos en la avenida Edén, que es nuestra arteria principal. Vamos a empezar de arriba hacia abajo y vamos a hablar con los frentistas para que ellos también colaboren, ya sea con la cazuela o con el árbol o con el cuidado del árbol, adhiriendo a este programa Un Árbol, Un Nacimiento.